En el evangelio de este tercer domingo de cuaresma, escuchamos que Jesús llegó a una ciudad de Samaría, llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿Cómo? Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el emanantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir, cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo. El Evangelio de este domingo nos muestra cómo el encuentro con Jesús provoca cambios radicales en la vida, incluso de aquellos que parecen más heridos y alejados. El de hoy es un encuentro donde se pone de manifiesto el amor, fundamento de toda verdadera relación con Dios. La mujer va a sacar agua al mediodía, el horario de mayor calor, cuando a nadie se le ocurriría cargar con el peso de los cántaros. Tal vez lo hace para no ser vista, ya que por su historia seguramente recibiría las miradas de juzgamiento de muchos. Y allí, en el lugar donde se hacían los matrimonios, al lado del pozo, esta mujer sedienta de amor y que no había logrado saciar con ningún hombre, se encuentra con la fuente del amor verdadero. Es ese nuevo amor el que la convierte en una misionera de Jesús, porque sólo cuando se ama a Dios, se siente la necesidad de que otros también puedan experimentar lo que nosotros vivimos. En esta cuaresma, Jesús también nos va a buscar al pozo donde tratamos de saciar nuestra sed. Esos pozos a los que nos acercamos creyendo que no seremos vistos. Jesús conoce nuestra historia y nuestra vida. No temas abrirle tu corazón para dejarte llenar de su amor y así también poder anunciarlo con verdadero entusiasmo. De ti brotarán ríos de agua viva Cuando sientas recibir mi perdón y mi amistad En ti fluirán a los mares de tu vida Cuando recibas en mí tu libertad Y recemos juntos esta oración Señor, agua viva que sacias mi sed más profunda de amor Ven a mi vida para transformarme en una persona nueva Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Cuando Cristo te entregue Tu libertad ¿La de Dios Ni suficiencia repairs? Para勝pe, del Hijo y del Espíritu Santo